Telefónica a José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, José Manuel. ¿Qué tal, hola? Muy buenas tardes. Pues cuéntenos cuál es el fin de este desplegado por parte de la Concanaco. Bueno, con que en esto se suma a este manifiesto por una muy sencilla razón. Nos encontramos ya en el segundo tercio de las campañas políticas y hemos manifestado anteriormente y con toda claridad el apago que tenemos en cuanto a las descalificaciones de los candidatos y las denotaciones. Lo menos que quisiéramos ahora es que esas descalificaciones vinieran entre los sectores de la producción o entre los organismos de las asociaciones civiles. Este es un manifiesto que tiende fuentes para el diálogo, que busca construir en combinación tanto los candidatos que pretenden gobernar el país como los sectores productivos de México y la sociedad civil. Y a eso es a lo que le apostamos. Le apostamos a que se vaya construyendo una gobernanza en la que se incluya a los sectores productivos porque esa es la única manera de generar mayores inversiones que a su vez producirán empleos y crearán las condiciones de bienestar que el país necesita. ¿Cree que el responsabilizar a las empresas de la mayoría de los males que aquejan al país pone en riesgo los empleos y los ingresos que genera este sector? Yo creo que no estamos hablando de lo mismo, no creo que se esté responsabilizando a las empresas de esta situación. Probablemente lo que dio origen a estos diferendos públicos son las expresiones de uno de los candidatos con relación a un grupo de empresarios. Lo que mostramos en ese manifiesto es que el sector empresarial es mucho más amplio, que no es un puñado, que somos muchas las organizaciones empresariales en todos los estados del país, que pensamos y queremos las mismas cosas y que no son otra cosa más que mirar hacia adelante y mirar cómo se construye un México más próspero y un México con mayores oportunidades. ¿Ustedes están dispuestos a trabajar con cualquiera que sea el candidato que llegue a la presidencia? Nosotros somos institucionales, al igual que el resto de las organizaciones que constituyen el Consejo Coordinador Empresarial y trabajaremos con quien resulte electo democráticamente. Por supuesto que estamos planteando qué es lo que esperamos de los candidatos que aspiran a gobernar nuestro país a efecto de que el país pueda marcar de mejor manera. Hemos hecho planteamientos, los está haciendo el CCE a través de México Mejor Futuro. Con Canaco presentó cinco ejes para un México más próspero. Hemos invitado a los candidatos de los diferentes partidos y a los independientes a que se reúnan con nosotros porque queremos escucharlos ciertamente, pero también queremos que nos escuchen. ¿Y ya se han reunido con ellos, con los cinco? Ya asistieron José Antonio Mil y Margarita Zavala. En este mes, en curso, tiene invitación a Ricardo Anaya y a Andrés Manuel López Obrador y Jaime Calderón. Ya confirmaron Ricardo Anaya y Jaime Calderón. Estamos en espera de la confirmación de Andrés Manuel. Esperamos que también participe con nosotros en este foro. No son debates. No se trata de que debatan entre ellos, sino de que planteen sus propuestas, que escuchen las nuestras, porque queremos en esta elección no solamente escucharlos, sino también que escuchen qué es lo que siente, qué es lo que piensa y qué es lo que quiere el empresariado mexicano. En especial, en lo que nosotros representamos, que son los sectores de la producción tarquearia, que son el comercio, los servicios y el turismo. ¿Qué opina de las últimas declaraciones de Andrés Manuel López Obrador sobre que no es una decisión final cancelar el aeropuerto, sino que quiere que exista diálogo y también hacer más barata la construcción para redistribuir la inversión? Yo creo que un planteamiento como este es lo que estamos esperando en todos los aspectos. Que se construyan sobre el diálogo, que se construyan sobre bases sólidas y que no se che para atrás nada de lo que se haya planteado en el pasado mediante estudios, mediante la población de especialistas y de expertos y que resuelvan las necesidades de nuestro país. En el caso del aeropuerto, estamos hablando de la conectividad, que para todos es sabido que es un proyecto que se ha ido aplazando durante dos decenas por diferentes motivos, que ahora ya se estaba concretando y que sería un retroceso el que se paralizara. Si hay que hacer ajustes sobre el proyecto, sobre los contratos, serían situaciones que se podrían discutir y analizar con quien resultara ya el presidente de nuestro país. Bien, pues muchas gracias por la comunicación, José Manuel López Campos, presidente de la Concanaco Servitur. Muy buenas tardes. Gracias a ti. Saludos. Hasta luego.